Aguas Calientes desafía al mundo. Mientras Nuevo León ve derrumbarse cual Castillo de Naipes, la promesa verbal de construir en ese estado la armadura de Tesla y Nissan anunció ayer un recorte de 9.000 empleados en el mundo debido a problemas con las ventas en China, Aguas Calientes reunió esta semana a 2.000 empresas de la industria automotriz nacional e internacional. Estos empresarios, que durante dos días participaron en el North America Automotive B2B Meeting, accedieron a oportunidades de negocios del orden de los 4.000 millones de dólares. Muy importante es el hecho de que pese al nuevo escenario norteamericano tras la elección de Donald Trump, estos empresarios confían en Aguas Calientes como punto clave para fortalecer la integración de cadenas de suministro en el vecino país del norte para empresas como Nissan, Daimler, John Deere, Kenworth, Foxconn y Panasonic, entre muchas otras. Pero, ¿qué ven estos tiburones de la industria automotriz en Aguas Calientes para seguir adelante con sus planes de negocio en un entorno que en otros estados, aun como el industrializado en Nuevo León no les genera confianza? Principalmente, la certeza jurídica que la gobernadora Tere Jiménez ha garantizado para sus inversiones, el clima de paz social y seguridad, y también la alta capacitación que mantienen trabajadores y técnicos especializados en esas empresas. No es casual que provenientes de 16 países y 25 estados de la República hayan coincidido aquí, en Aguas Calientes, donde comprobado está que se puede seguir trabajando, se puede seguir invirtiendo y se puede seguir generando empleos y con ello dinero circulante. Y esas, esas son muy buenas noticias para quienes aquí vivimos.